Después de una larga ausencia, vamos a continuar con el tutorial de CoinAider. En el video anterior, el último video, vimos cómo agregar enlaces, por lo que estuvimos viendo cómo usar los modelos, las vistas y los controladores. Siguiendo con eso, lo que queremos hacer ahora es ver todos los enlaces que ya tenemos o que ya hemos agregado. Ahora, ahorita no tenemos esa opción en el menú, la vamos a agregar, por lo que tienen que abrir su proyecto. Recuerden que el menú lo separamos y lo pusimos en la carpeta de Headers y en el archivo de Menú. El siguiente paso será agregar una opción extra. Vamos a hacer la opción extra debajo de Eliminar. Únicamente vamos a copiar y a pegar. Vamos a apuntar en este caso a un nuevo controlador, perdón, al controlador main, pero a la función que va a ser ver. Y vamos a poner ver todo. Lo guardamos y actualizamos. Y ya tenemos la nueva opción. Si le doy clic me va a marcar un error. ¿Por qué? Porque dice que la página aún no se encuentra. Recuerden que cuando agregan algo nuevo, también lo tienen que agregar aquí. Vamos a agregarlo al final. Vamos a poner un public function. En este caso se llama ver. Y vamos a agregar aquí lo que deseamos estar viendo en nuestra vista. Vamos a saber cuántos enlaces tenemos. Por lo que vamos a tener un arreglo que va a contener todos esos enlaces. Y esos enlaces los vamos a obtener de un modelo. Por lo que vamos a poner aquí enlaces. Vamos a apuntar a un modelo. Este modelo, de la misma manera que el de agregar, vamos a guardar aquí en el bookmarks model. Por lo que tenemos que hacer nuestra llamada. Vamos a decir this, bookmarks model, ver todo. ¿Por qué? Porque queremos ver todos los registros que hasta el momento hemos guardado. Esto, ¿dónde lo vamos a mostrar? Bueno, pues esto lo vamos a mostrar en una nueva vista. Que se va a llamar this load view. Cargamos nuestras librerías. Que son los headers librerías. Después cargamos nuestra vista donde queremos ver nuestros registros. Que va a ser ver. Y por último vamos a cargar nuestro footer. Load view. Que cargamos, pues nuestro footer. Entonces, ya con esto, ya tenemos la estructura base de lo que queremos hacer. Si esto actualizamos en el navegador, nos van a salir cierto tipo de errores. En este caso el primer error que va a encontrar es este. El de bookmarks model. ¿Por qué? Porque está apuntando algo inexistente. Únicamente nos vamos a nuestro modelo. Y vamos a crear una nueva función. Que se va a llamar ver todo. Sin ningún parámetro. ¿Qué queremos? Bueno, pues todos nuestros registros, ¿no? Entonces le decimos que vamos a apuntar a nuestra base de datos. Y que queremos traer todo lo que se encuentra en nuestra tabla de bookmarks. Con esto le estamos diciendo ve y busca todos los registros que están en bookmarks. Lo asignamos a una variable que se llama query y preguntamos para evitar errores. Le decimos si query en el total de sus registros es mayor que cero. Es decir, si tenemos algún registro, pues vamos a regresar ese query. ¿Qué pasa si no tenemos ningún registro? Bueno, pues ponemos un else. Que si no tenemos ningún registro, es decir, que si nuestro numRows no es mayor que cero. Entonces eso quiere decir que sería cero. No podría ser menor en este caso. Entonces vamos a regresar un return false. ¿Por qué? Porque no tenemos nada, ¿no? Ya tenemos nuestra función. Ya tenemos la función en bookmarks. Ya tenemos la función en nuestros controladores. Ahora, ¿qué nos dice? Bueno, nos está indicando que no está encontrando el ver.php. ¿Por qué? Porque no lo hemos creado. En nuestra vista vamos a abrir el que es el agregar.php. Y esto vamos a renombrarlo. Vamos a crear uno nuevo que se va a llamar ver. ¿Sí? ¿Para qué? Para tener más o menos la misma estructura. Vamos a poner ver todos los enlaces. ¿Sí? Hasta aquí. Y vamos a ver cómo se ve hasta aquí. Aquí está. Ver todos los enlaces. Todavía no tenemos nada, ¿no? Tener nuestra tabla. Ahora, iniciamos con table y luego nuestras filas columnas. Vamos a poner un título. En este caso, vamos a hacer un título. Una URL. Y no nos interesa tanto la fecha de creación. Nada más así. Vamos a actualizar. Ok. Y esto lo vamos a... Compriegar y pegar. ¿No? Vamos a hacer nada más un pequeño mockup de cómo se tiene que ver. Por ejemplo, se vería título 1 y URL 1. ¿No? Y luego título 2 y URL 2. Y vamos a hacer una tercera línea que es título 3 y URL 3. Como pueden ver, pues esto sería datos completamente estáticos. Nosotros no queremos hacer uso de datos estáticos. Nosotros queremos hacer uso de los registros que ya tenemos en nuestra tabla. Estos registros que ya tenemos en nuestra tabla, ya los fuimos a obtener aquí en Bookmarks Model. Ya le fuimos a decir, bueno, tráeme todos los registros. ¿De dónde? De esta tabla. Estos datos ya se los estamos asignando aquí a un data, que es un arreglo y que se llama enlaces. ¿Cómo vamos a pasar estos enlaces? Bueno, este resultado de esta búsqueda la vamos a pasar a nuestra vista, que se llama ver. ¿Sí? Como ya lo tenemos, hay que leer esta información desde nuestra vista. Para leer esta información desde nuestra vista, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir esto por información real. Supongamos que yo tuviera aquí otro campo que se llama dump y le vamos a decir cero. Si nosotros quisiéramos recorrer lo que tiene dump, bueno, apuntaríamos a este. Como queremos saber que tiene enlaces, vamos a apuntar a este. En tp.hp le decimos que vamos a recorrer el arreglo que tiene la información, que es enlaces. Entonces le vamos a decir for each enlaces result as row. ¿Qué queremos imprimir? Pues le decimos que queremos imprimir en row, es decir, en esa posición. Queremos imprimir todo lo que tiene título. Entonces le decimos título. Y vamos a hacer un salto de línea, nada más para ejemplificar. Ahorita esto lo vamos a cambiar por esto de acá. Actualizamos. Y aquí está, Silvercore, Google, Twitter. Esta información ya no nos sirve, ahorita la vamos a quitar. ¿Cómo vamos a sustituir? Bueno, lo que tenemos que hacer es que esta información de aquí la vamos a sustituir. ¿Por qué? Porque en cada iteración, es decir, cada vez que yo entre a un registro nuevo, voy a mandar imprimir una fila y columna. Por lo que vamos a hacer un eco, después otro eco en todos estos datos. Eco y eco. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues esta información nosotros ya la tenemos. ¿Dónde tenemos esa información? La contiene row. Por lo que mi título 1, ahorita es estático. Y yo lo quiero poner dinámico. ¿Cómo? Diciéndole, ve y trae la información que tiene este valor en la posición de título. Y luego ve y trae esa información. ¿Dónde? En la posición de URL. Y ya. Vamos a eliminarlo. Vamos a actualizar. Y ahí está. Título, Silvercore, con su URL, Google, Twitter y sus datos. Vamos a hacer esto. Un poco. Un poquito más bonito. Vamos a poner un título de 4. Vamos a ver si se ve bien. Sí, de 4. Y este lo vamos a sustituir. Este de acá los vamos a centrar. Como line en center y align. Listo. Si aquí nosotros fuéramos y buscáramos información, pero por algún motivo aún no cargamos información, en nuestra tabla nos va a marcar un error. Entonces hay que validar si enlaces es diferente de falso. Es decir, si traes información, entonces si ve y haz la búsqueda, perdón, si ve, recorre el arreglo y empieza a escribirlo. ¿Qué pasa? Si no tienes nada, entonces nada más manda un eco. No hay enlaces. No hay enlaces. Y ya. Con esto ya tenemos lo que es nuestra búsqueda hacia una base de datos y traerá toda la información. Toda la información que nosotros tenemos en Bookmarks ya la estamos desplegando en esta pantalla. Vamos a agregar un nuevo campo. Título. Vamos a ver. Vamos a agregar Facebook. Luego, 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 luego. Facebook.com. Guardamos. Vamos a ver todo. Y aquí está. Aquí está nuestra nueva dirección. ¿Sí? La cuenta es muy sencillo. Entonces ya tenemos las dos primeras partes que es ya sabemos cómo agregar datos. Ya sabemos cómo buscar toda la información en nuestras tablas. Gracias. 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 Gracias.